Nosotros somos la asociación de comerciantes, obviamente que nuestra función es la representación gremial de los comercios, tratar de gestionar política para impulsar el compra local, el consumo, que los comercios puedan vender y trabajar y que haya crecimiento. Pero también tenemos nuestro lado social, que lo realizamos a través de las actividades que se realizan en ASIF. Tenemos un salón que estamos mejorando constantemente, que se está haciendo proyectos para mejorarlo. Y queremos desarrollar algunas actividades. Ya de hecho se viene desarrollando históricamente, hay clases de capoeira, hay clases de tela, hay clases de circo. Bueno, y estamos sumando y queriendo sumar más actividades. Bueno, justamente, con ese afán de querer darle más auge a la asociación y a la institución, y con ánimos de arreglar las instalaciones, estamos invitando a todo tipo de talleristas, de bailarines, de profesores. Estamos armando el cronograma, alguna parte ya la tenemos ocupada, otra la tenemos disponible. Entonces sería bueno que se puedan comunicar en la asociación. Y bueno, invitarlos a todos, a todo tipo de actividades, para que podamos tener más flujo de gente y ser más sociables, abrirnos un poquito más al público. La idea es poder utilizar el espacio, no solo como lo viene trabajando, como decía Silvio, para los comercios, sino también para la sociedad en general, que la sociedad lo puede utilizar a este hermoso salón que tiene. Claro, para generar ese beneficio, donde los costos son mucho menores que en cualquier otro lado por ahí. Y bueno, la idea es esa. Están todos invitados. Están todos invitados para venir, participar, convocar, enseñar, y bueno, utilizar nuestro espacio, que es para eso en realidad. Bueno, se pueden acercar a nuestra sede en el Orsa 1461, por la mañana está nuestra secretaria, sino telefónicamente al 493 1221. Ahí, bueno, tratamos de concentrar una entrevista, nos cuentan qué van a hacer, cómo lo van a hacer, y vemos el espacio en el cronograma que nos queda y de impulsarlo. La idea es que nosotros queremos que haya gente en ASIF, que la gente pueda participar, pueda, como decías vos, bailar, el que quiera aprender a bailar, el que quiera aprender un lenguaje, pueda también. Nosotros tenemos un espacio que, digamos, se puede dividir en dos. Nuestra sala de reuniones, donde tiene un ambiente muy lindo, donde tenemos mesa para hacer capacitación, cañón, pantalla y demás. Y después tenemos nuestro salón posterior, donde ahí se permiten otro tipo de actividades. Danza, todo un ambiente mucho más amplio, donde se puede explotar y desarrollar todo este tipo de destrezas que nosotros invitamos a los profesores. El tema es que, bueno, que se pueda organizar dentro del cronograma que estamos armando. Que haya disponibilidad. Exactamente. Bueno, lo antes posible, entonces, a comunicarse. A comunicarse, a llegarse a nuestra sede, y sentémonos hoy y podemos planificar todo el año con talleres, semestrales, cuatrimestrales, y también aquellas actividades que uno ve que va proliferando a lo largo del año. Gracias.